¿Quién es que escogerías para la baliza? Escogería Iker Casillas. ¿Por qué? Pues creo que fue un... Si no el mejor, uno de los mejores porteros de la historia. Aún encima jugó aquí y es español. O sea que... Bueno, no puedo decir nada más de él realmente. ¿Y para la defensa? Para la defensa, escogería a Pepe. Porque, bueno... Porque he tenido la oportunidad ahora de estar con él y aprender muchísimo de él. Y sin duda es uno de los mejores defensas de la historia. ¿Para medio campo? Para medio campo, escogería a Iniesta. Que fue mi ídolo cuando era joven. Y bueno, creo que es evidente que es un gran... Y es un grandísimo jugador. ¿Y para frente? Para frente, escogería... Bueno, creo que voy a escoger a Messi porque para mí es el mejor jugador de toda la historia y... Y no necesitan nada más. ¿Quién sería el capitán de equipa? Pepe. ¿Quién es el que escogerías para marcar un penalti en el último minuto? A Messi. ¿Quién es el que escogerías para marcar un libre a entrada de la área? A Messi también. ¿Quién es el que escogerías para marcar un entrenador que en campo sería la extensión del entrenador? Pepe ya lo hace un poco en el equipo, pero para cambiar también un poco a Casillas. Que creo que también sería muy bueno en ese papel. ¿Quién es el que sustituía el guarda-redes después de haber sido expuso? Me escogería a mí, yo. ¿Mas tienes experiencia en la baliza? No, pero creo que soy grande también, soy alto y creo que no lo haría mal. ¿Cuál de estos sería el mejor para meter música en el balneario? Creo que yo. A ver, es que la música que me gusta a mí, pues creo que me escogería a mí mismo. ¿Qué tipo de música? Me gusta reggaetón, sí, reggaetón sobre todo. No sé si a todos les gustaría mucho, pero yo estaría encantado poniendo yo la música. ¿Aquí también pones? A veces, alguna vez, sí. Pero en general ponen música portuguesa y no controlan mucho, o sea que... ¿Quién es que escogería la color de los equipamientos? Voy a decir Casillas. Iban todos en el mismo carro para un juego, ¿ok? ¿Quién escoges para mudar un pneu en el caso de tener furado el camino del juego? Yo seguro que no. Pues diría... Diría que Casillas. Pues es el... Diría que es el más mayor. No sé si es más mayor que... Pero quizá tiene más experiencia y le ha pasado alguna vez, no lo sé. Ok, la última, ¿quién cocinaba en el final del partido? No lo sé, la verdad. Voy a decir Iniesta, no lo he mencionado, pero la verdad es que yo seguro que no cocinaría. Yo no cocino prácticamente nada. No lo sé. ¿Quién escollería un restaurante? El restaurante... Yo creo que Casillas tiene pinta de que le gusta comer muy bien y sabe mucho. Le gusta la vida, ¿no? A todos, yo creo.